Junta de Provincial de Seguridad, el gobernador Perotti repudió los dichos de Aníbal Fernández, reclamos al Congreso y anunció la creación de un comité de expertos en seguridad. En un contexto de extrema violencia en el sur de la provincia de Santa Fe vinculada al accionar del crimen organizado, sobre todo al narcotráfico, se llevó a cabo este jueves la primera reunión del año de la Junta Provincial de Seguridad. Del encuentro, participaron autoridades del gobierno santafesino, legisladores provinciales de todas las fuerzas políticas y representantes del Poder Judicial de Santa Fe y de la Nación. Tras el encuentro y en conferencia de prensa, el gobernador Omar Perotti en compañía de integrantes de su gabinete repudió los dichos del ministro de Seguridad de la Nación. Aníbal Fernández quien sostuvo en declaraciones a los medios nacionales que en Rosario ganaron los narcos volvió a reclamarle al Congreso el tratamiento del proyecto de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe y anunció la creación de un comité de expertos en materia de seguridad. El titular del Ejecutivo también reconoció que el hecho sufrido por la familia política de Lionel Messi no es distinto a los hechos que hemos tenido en otras ocasiones. Luego, y visiblemente molesto, el mandatario santafesino remarcó que en la reunión de la Junta Provincial de Seguridad hubo una coincidencia unánime, el rechazo y el repudio a las expresiones de Aníbal Fernández. Tuvo expresiones poco felices. Merecen el repudio total, enfatizó. Asimismo, Perotti aseguró que la de Rosario es una situación que podemos superar y lograr que Rosario vuelva a estar en manos de los rosarinos y no en manos de estas lacras que amenazan la tranquilidad y la convivencia. ¿Leer más? Roberto Mirabella, Aníbal Fernández debería pensar si no es momento de dar un paso al costado. Ante la consulta del periodista de aire, Lucas Palletta, sobre si iba a existir un pedido formal del gobierno de Santa Fe al presidente Alberto Fernández para que remueva de su cargo al ministro de Seguridad. Perotti explicó que no es su competencia. El presidente es quien nombra y remueve a sus colaboradores. No es una instancia nuestra la valoración que hace presidente de sus integrantes. Si es mi responsabilidad expresarme claramente cuando no estoy de acuerdo con algo, señaló. Visiblemente molesto, el mandatario santafesino remarcó que en la reunión de la Junta Provincial de Seguridad hubo una coincidencia unánime, el rechazo y el repudio a las expresiones de Aníbal Fernández. Luego, Perotti insistió con la necesidad que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto presentado por los legisladores santafesinos para robustecer el sistema federal de justicia. Que no tiene una actualización hace más de 30 años. Una respuesta es fortalecer la estructura de la justicia federal. Hace 30 años que es la misma para enfrentar un delito que cambió de la mano del narcotráfico. Dijo. Al respecto, vale indicar que la Comisión de Justicia de Diputados de la Nación junto con la Comisión de Legislación Penal comenzará a tratar el proyecto cuyo tratamiento está pendiente desde el mes de junio. El debate comenzará el miércoles 8 de marzo a las 11. En el ámbito provincial, el mandatario precisó que en la reunión coincidimos con la necesidad del tratamiento de proyectos legislativos como la Ley de Emergencia y proyectos que mejoran las posibilidades de prevención de las instancias delictivas. Además, advirtió que planteamos la necesidad de una mayor presencia federal en la provincia. Mayor cantidad de efectivos, de logística y de equipamiento para tener una dinámica acorde. Asimismo, el gobernador le reclamó al Senado de la Nación que avance con el tratamiento de pliegos de funcionarios judiciales y que el Ejecutivo aumente la cantidad de pliegos para girar al poder legislativo. Uno de los principales anuncios realizados por el gobernador Perotti fue la creación de un comité de expertos en materia de seguridad, que estará compuesto por representantes de todas las fuerzas políticas. Según dijo, el funcionamiento será similar al comité creado durante la pandemia por COVID-19. En la pandemia trabajamos exitosamente con el comité de expertos en salud. Habrá representantes de todos los sectores vinculados a la seguridad. Adelantó pero sin brindar mayores precisiones. ¿Leer más? Alberto Fernández tras la amenaza a Messi en Rosario, algo más habrá que hacer. Desde la oposición el mensaje fue estamos a disposición y tenemos que trabajar en un programa conjunto para contener la situación. Pero también dejaron en claro que, más allá de necesitar la presencia del gobierno nacional en el territorio. La provincia cuenta con herramientas para mejorar la seguridad, necesitamos que el gobierno conduzca y controle a la policía. Expresó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Juan Cruz Cándido. El legislador radical agregó que pidieron a Omar Perotti la inclusión de leyes para que sean tratadas en el período extraordinario de sesiones. Como la Ley de Datos Genéticos para Delincuentes y la Ley de Abrodaje Multiagencial de los barrios más complejos de Rosario y Santa Fe. Entendemos que son herramientas que se pueden aplicar rápido y que nos dan la posibilidad de abordar los temas ya. Cándido aclaró que hay discusiones de largo plazo como la reforma policial o cuestiones más estructurales. Que hay que abordarlas, pero que no vamos a decirle a nadie que lo vamos a resolver de un día para el otro. En relación a las inversiones, el diputado dijo que el año pasado sobraron 127 dólares. Cero 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 millones, le pedimos al gobernador que esos sobrantes se fortalezca el Ministerio Público de Acusación. ¿Leer más? Ataque en Rosario, la única diferencia con tantos otros casos es que esta vez aparece la palabra Messi. El diputado Joaquín Blanco planteó que en los nueve meses que quedan de gestión provincial y nacional. Se arme un programa de trabajo, para que no sea tierra arrasada, le planteamos a Claudio Brillón y toda la predisposición para un trabajo conjunto desde la política de todos los sectores y eso fue aceptado. Además agregó que también le solicitaron al ministro que sea el ministro de Transición y que la misma esté incluida en la nueva Ley de Emergencia en Seguridad. El socialista coincidió que el Ejecutivo tiene herramientas para enfrentar la situación y que éstas deben hacerse a través de acciones policiales concretas en el territorio. No aceptamos el mensaje derrotista ni del gobernador Omar Perotti, ni del presidente Alberto Fernández. Participaron de la Junta, Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas. Vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, ministra de Gobierno. Justicia y Derechos Humanos, Marcos Corach, ministro de Gestión Pública, Claudio Brilloni. Ministro de Seguridad, Óscar Urruti, secretario de Gobierno, Gabriel Somaulia. Secretario de Justicia, Ignacio Martínez Kers, secretario de prácticas sociocomunitarias, Fernando Maciota. Secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, Marcos Alejandro Romero. Secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, José Horacio Córdoba Ríos. Secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, Jorge Fernández. Secretario de Política y Gestión de la Información, Facundo Bustos. Subsecretario de Políticas de Seguridad Pública, Priscila Magalí Villalobos. Subsecretaria de Prevención y Control Urbano, Gabriel Lextra, Director General del Servicio Penitenciario, Arnaldo Martín García. Jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, Daniel Herbeta. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre. Procurador General Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini. Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, Carlos Arieti. Fiscal Regional 1 grado MPA, Matías Merlo, Fiscal Regional 3 grados MPA. Diputados Provinciales, Juan Cruz Cándido. Walter Guione, Carlos Delfrade, Rubén Giustiniani, Joaquín Blanco, Nicolás Mayoras, Matilde Brue. Lo que se lee ahora.